Hola mis amores, soy yo, Eric Glam, el único e inigualable yo. Mis amores, estoy súper, súper emocionado porque este día estamos haciendo algo bien loco, fuera de lo normal, fuera de la caja del ordinario, y estamos haciendo un tutorial completamente filmado en el centro de un bosque, en el medio de la nada, aquí en Colorado. Y estoy súper emocionado de hacer este video porque estamos aquí en la naturaleza, con el agua corriendo en el río, con los pájaros volando, los animales caminando, tal vez un venado se me atraviese y me intente matar, pero también vamos a usar un montón de maquillaje nuevo que he recibido en las últimas dos o tres semanas. La nueva paleta de Anastasia Beverly Hills de Norvina va a ser utilizada en este video, productos de Profusion Cosmetics que ya pueden comprar en Target, y también vamos a usar unas que otras cositas. Pero más que nada, vamos a disfrutar del ambiente, del buen clima y pues de un cambio del ordinario. Entonces si quieren ver qué look vamos a hacer aquí en el medio de la nada, pues continúen viendo. Pero antes de que sigamos con este asombroso video, mejor vamos a recordarles a todos ustedes de que se suscriban a este canal. Si no lo han hecho, regálenme un thumbs up, un comentario en la sección de aquí abajo, y pues compartan este video con todos sus seres queridos. Hola mis amores, bienvenidos de regreso aquí a mi canal. Estoy súper contento de estar aquí haciendo este video porque como saben ustedes es algo fuera de lo normal. A mí, aparte del maquillaje, me fascina, me fascina la naturaleza. Me encanta explorar bosques, visitar la naturaleza, conocer animales, conocer diferentes cosas en diferentes partes del país. Entonces tomamos un viaje aquí a Colorado, estamos en el centro, bueno no en el centro, pero en el medio de la nada, en medio de un bosque perfecto, hermoso, bonito. Estamos aquí a la orilla de un riachuelo, ustedes pueden escuchar el río. Y está súper súper bonito aquí chicas, quise compartir parte de mi experiencia con todas ustedes haciendo un tutorial con productos nuevos y pues contándoles un poquito sobre mi experiencia. Para comenzar vamos a empezar con mi primer. Uno de mis favoritos que acabo de empezar a usar recientemente es el de Tatcha de Cell Canvas. No solamente es un buen primer, pero también te hidrata la piel y te deja la piel súper súper preparada y terza para que coloques tu base de maquillaje. Y este es el producto. Ok mis amores, ahora vamos a continuar con este look usando un producto, bueno voy a usar varios productos, pero vamos a comenzar con el producto de las cejas, que es de la marca Pro Fusion Cosmetics, para las que residen en Estados Unidos, ustedes ya pueden adquirir los productos de Pro Fusion en todas las Targets. Esta marca es súper 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 económica y la verdad nunca la he probado, pero creo que va a ser buena, vamos a ver qué tal. Entonces vamos a comenzar con este kit para las cejas, que es un kit de 8 piezas, viene con la paletita, un lápiz, un gel y también con los tweezers para sacarte las cejas que están fuera de lo normal. Entonces comencemos con el lápiz para hacer un look más neutral y un poquito más natural. Ahora vamos a usar la paletita de polvitos para las cejas, también de la marca de Pro Fusion que viene en el mismo kit, y vamos a usar el color taupe en la parte de aquí del centro y vamos a usar Soft Brown en la parte de afuera. Y ahora vamos a cerrar el ciclo con broche de oro, con este gelecito que viene en el mismo kit, para poder cerrar todos los productos y que se sellen y no se vayan a ir con todo este calor, ni tanto verdad, pero con todo el ambiente que hay aquí alrededor. Ok mis amores, ahora vamos a empezar con el corrector para difuminar un poquito lo oscuro que tengo en mis ojos y también vamos a usar el corrector para limpiar las cejas y darnos un poquito de una base para las sombras que vamos a colocar. Y para este propósito voy a usar una brochita de Do Color para los correctores. Recuerden que yo tengo un cupón de descuento para Do Color, es Glam by Eric. Aquí lo pondré en la descripción de abajo para que no se les olvide y ustedes pueden adquirir su propio set de brochas. Y vamos a usar el corrector de Ed Cosmetics Bye Bye Under Eye. Y bueno mis amores, la presión aquí en las montañas está tan alta que todo el producto de mis pomos se sale solito sin tener que apretarle, entonces ya perdí un montón de corrector, voy a tratar de usar este mismo para no desperdiciar, ¿verdad? La luz está un poquito muy fuerte chicas, entonces no sé si estoy colocando el producto donde se debe, pero es el pensamiento que cuenta. Y bueno mis amores, vamos a comenzar con la paleta de Anastasia Beverly Hills Norvina. Súper, súper emocionado de probarla chicas porque todo el mundo que ya la compró, hizo maquillajes y diferentes looks, quedaron súper, súper espectaculares. Entonces espero que rinda así de bien para mí y pues bueno, vamos a mostrarles también los colores que vienen en esta paleta. Miren nada más la variedad de colores. Aquí arriba tenemos todos los colores brillositos y aquí abajo tenemos todos los mates. Aunque uno de estos mates tiene un poquito de brillito, pero bien, bien leve, entonces mates, mates solamente tenemos cuatro, pero no importa, vamos a hacerla funcionar. Y para comenzar, vamos a comenzar con el color Incense, que es este color café claro de aquí para construir un poquito de más dimensión en la cuenca. Y bueno mis amores, ahora para crear un poquito de más transición, vamos a usar la sombra Sol, que es esta de aquí. Una sombra súper, súper hermosa de color púrpura. Vamos a ponerla arribita de la cuenca para crear un poquito de más degradado y darle más color a mis párpados. Ahora mis amores, vamos a difuminar un poquito ese púrpura con la misma brochita que utilizamos para el color cafecito, para ponerlos más combinados y que se den un poquito más degradados. Bueno mis amores, ya que terminamos de difuminar ese púrpura en el párpado, vamos ahora a comenzar a poner un poquito más brillo. Ahora vamos a poner las sombras brillositas y vamos a comenzar con el color Drama, que es este color de aquí, un color uva, más o menos moradito. Lo vamos a poner en la parte externa de los párpados, después vamos a poner Celestial en el centro del párpado y después vamos a poner Wild Child en la parte interna del ojo para crear un poquito de más degradado y que sea un poquito 3D. Comencemos. Mis amores, ya que terminamos de colocar las sombras en el párpado superior, ahora vamos a poner un poquito de delineador y vamos a utilizar el delineador de It Cosmetics que se llama Liner Love y vamos a usar la brocha de Aestérica que recibí en Boxster. Bueno mis amores, ya que terminamos de colocar el delineador en los ojos, ahora vamos a poner nuestra base y vamos a utilizar la base de Revlon Cosmetics, esta base tiene 20 de SPF, o SPF, bloqueador solar, lo cual es perfecto para cuando estás afuera y también es hidratante, entonces no es súper resecante ya que aquí está muy seco el ambiente. Vamos a ponerla y vamos a terminar este look. Bueno mis amores, ahora ya que terminamos de colocar la base en nuestro rostro, vamos a poner nuestro polvo translúcido y vamos a usar este de la marca It Cosmetics que se llama Bye Bye Pressed Powder, que es perfecto para que te difumine y también para que te oculte la apariencia de los poros. Perfectísimo para cuando estás de viaje y cuando vas a muchos lugares y quieres algo compacto. Bueno mis amores, ya que terminamos de colocar el polvo translúcido en nuestro rostro, ahora vamos a empezar a dar un poquito de más dimensión y vamos a hacer el contorno y vamos a utilizar la paleta de Profusion Sculpt & Glow, súper súper padre, viene con iluminadores y contorno, viene ya con una brochita también, así es que si quieres algo rápido para llevar a tu viaje o algo, ya viene con todo lo que necesitas, pero yo voy a usar esta brocha en ángulo, ya que es la que más me gusta para crear este tipo de efecto. Bueno mis amores, ya que terminamos de hacer los contornos, ahora vamos a empezar a poner un poquito de rubor e iluminador y vamos a usar la paletita de Profusion que se llama Blush & Glow número 1 y vamos a usar el rubor con iluminador que está aquí que se llama Fantasia y vamos a ver qué tal nos queda. Y para agregarle un poquito de más dimensión mis amores, vamos a colocar Fez, este color de aquí que es como un coral pero doradito y lo vamos a poner arribita del iluminador que ya colocamos para darle más dimensión. Bueno mis amores, se está poniendo un poquito caliente la cosa, entonces vamos a poner un poquito de fijador para que no se nos corra este maquillaje y lo terminamos con los labios. Bueno mis amores, ahora para hacer los labios vamos a usar este kit que también tengo de Profusion que es el de Lips to Go en el tono Secret, es un trío que viene con un labial en líquido, delineador y con un topper para que le dé un toque de brillo. Entonces vamos a usar los tres y a ver cómo nos queda. Bueno mis amores, ya terminamos de colocar el labial, como pueden ver luce hermosísimo, miren nada más el toque que nos da. Y pues bueno, vamos a terminar este look tras cámaras para que no tardemos un diluvio aquí y luego les doy un tour del área en la que estamos haciendo el video y pues terminaremos este tutorial en el medio de la nada. Continúen viendo. Bueno mis amores, este fue el look final. Como pueden ver, aquí está lo que usé el día de hoy, la paleta de Anastasia Beverly Hills de Norvina, productos de Profusion y la verdad no estoy discontento con este trabajo, aunque fue bien difícil chicas de hacer este maquillaje porque cambiaba la luz todo el tiempo. Estamos usando luz solar, entonces cada vez que pasaba una nube se ocultaba, podía ver y luego llegaba el sol y me ponía ciego, entonces hizo lo mejor que pude para hacer un maquillaje bonito, pero pues más que nada para poder tener esta experiencia de decirlo, me maquillé en el medio del bosque, en el medio de la nada. Entonces chicas, espero se hayan divertido, la verdad me la pasé súper súper bien haciéndoles este maquillaje. Si les gusta este video, por favor regálenme un thumbs up, cualquier comentario o pregunta en la sección de aquí abajo, y por favor no olviden de suscribirse y compartir este video. Las adoro y los adoro, hasta la próxima. All right you guys, and now since we're out here in the middle of nowhere, in the middle of a river, we're going to put this makeup to the test, and I'm going to call this the rock jumping makeup wear test. So let's see how it performs. And we're jumping, one, two, three, we're running here fast for our lives, four, five, six, seven, strike a pose, jump again, strike a pose, look away, look up, look to the camera, perform, yes, jump one more time. King of the heel. That was four jumps in one. One more, one more, one more, one more, one more, and here we are. I almost fell in the water. And we're going to do one last jump and we're done. And we're going back up. The high pressure here. And we're done.